¡Hey! ¿Quieres ganar diamantes totalmente gratis para Frefire? Pues te recomiendo TecnoSav Puedes obtener cubos mágicos, personajes, paseélites totalmente gratis En la descripción te dejo los enlaces ¿Qué estás esperando? ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Hola, hola, aventureros! Antes que nada, si quieres ganarte saludos No olvides dejar tu like y comentar muchísimas veces Ahora sí, ¡vamos con el video! Hoy está con nosotros alguien que extrañábamos mucho Que estábamos muy preocupados Y que yo sé que ustedes también lo extrañaban, aventureros Disculpen por no haber estado streameando estos dos días que no estuvimos aquí Pero estábamos haciendo otras cosas Como ya saben, en Yolaventuras estábamos preocupados Porque Nando no estaba con nosotros Pero Nando regresó y aquí está Mírenlo Sano y salvo, gracias a Dios Ya todo lo malo pasó Está aquí Y bueno, esperemos que nos cuente su experiencia Cuéntanos Panda Háblame ¿Estás ahí? ¿Con quién estamos, Panda? Yo te voy a decir una cosa, Nando Y gracias a Dios que estás aquí Pero también tenemos con nosotros por allá A Marco Crack Y a Yolo El Capitán ¡Hola, papurris! Estamos muy felices de volver aquí al stream de Twitch ¿Por qué? Porque pasamos, creo que fue martes, miércoles y jueves Donde no pudimos streamear porque estábamos muy preocupados por Nando Pero gracias a Dios ya volvió, está bien Volvió de esa salida extraña y ya está con nosotros Bueno, Mariano nos quiere decir un mensaje muy importantísimo ¿Qué pasó, Yolo? ¿Qué están comentando ahí los aventureros? Yo le estoy comentando a Jota que se le olvidó prender el stream de Twitch Ah, bueno ¿Qué comentan los aventureros, Yolo? ¿Qué comentan los aventureros? Ajá, comenta Yigre A ver Acaban de venir del video El video de hoy de Yolo Aventuras Yo no sé para esta hueá No, dame entonces La detienes ahí Donita, los extrañé Bueno chicos Muy felices por estar Nando de vuelta aquí en la casa Yo la verdad tuve que salir a la casa a buscarlo Salí de la casa a buscarlo Y pasé un día No quisiste que te acompañara, ¿eh? No viniste con coronavirus No, porque no, porque no quería que tú pasaras por eso también No, pero que yo vi el video Y vi que Yolo salió bien Salió con tapabocas, guantes Sí, nosotros nos encargamos de que Yolo saliera con todas las cosas Esto era lo que estaba mostrando Ahora es que lo voy a mostrar porque ajá No se pudo Que nosotros nos encargamos, Panda Yolo, de darle a Yolo todo lo necesario Para que se fuera a buscar a Nando Pero que se fuera con todas las precauciones Porque como saben, estamos en una pandemia Y es importante que todos de verdad cumplamos con las cosas obligatorias Que tenemos que hacer para que se acabe rápido, rápido esta pandemia ¿Sabes, Nando? Todos nos habíamos asustado mucho De hecho, revisamos las cámaras de seguridad Te escribimos por Instagram Te escribimos por mensaje Te llamamos diez mil veces Y ya tienes tu teléfono, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo aquí Tuve una historia ahorita del video Para que todos vean qué fue lo que pasó Sí, bueno, también estábamos preguntándonos si streamear hoy Porque queríamos saber en qué situación se encontraba Nando Pero decidimos que vamos a hacerlo Porque tenemos que agarrar ánimos de nuevo Tenemos que venir con todas Y sé que ustedes nos extrañaban Ojo, güey, que se suscribió a alguien épico, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Se suscribió a alguien Súper épico Muchísimas gracias ¡Ay! ¡Bien! ¡Wonder Woman! ¡Muchísimas gracias! ¡Empezamos con todo! ¿Qué? No, era, era... ¿Era el mismo? Ah, caramba Yo pensaba que... A ver, ¿quién se suscribió, güey? Sí ¿Quién fue Nando? Que dijiste que era muy especial Sí, fue Insomnio TV, chicos Y si no conocen quién es Insomnio TV Es uno de nuestros seguidores de stream más antiguos Que estaba desde antes en otra plataforma Que nos veía siempre Es muy, muy fiel y muy buena persona Gracias Él estuvo en las 200 horas Sí No, las 100 100 horas 200 hacemos la... Este es el otro mes Sí Gracias, corazón Así que saludos allí De hecho, estaba en las 200 horas que hicimos Nosotras hicimos... Bien, bien ¿Cuáles son las 100 horas? Bueno, luego vamos a hacer 200 horas para romper el récord mundial aquí en Twitter Pero sí, les digo que es Insomnio, creo que no es la cual hacían amiguitos, por favor Creo... Ay, no recuerdo Creo que sí se... A ver, un mensaje ahí Sí Freddy Nos dice Sí, es de Freddy Freddy, la pesadilla A ver, Freddy Dice, hola Nando, gracias a Dios Estás muy bien, cuídate, por favor Cuídate, perro Gracias, güey, y cuídense ustedes, chicos Yo les dije en el video que nunca, pero nunca Salgan sin permiso, y menos en estos tiempos Donde es muy peligroso, güey Hay gente que de verdad La está pasando muy mal Y pueden pasar cosas malas y sale Recordamos que Nando, yo te veo como un poco Afectado, güey, o sea, te veo No sé, ¿todavía estás bien ya, crack? No, ya estoy mejor ¿Seguro? Porque si no te paras de allí, me pongo yo Ah, no, 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 ya estoy mejor porque Hoy vamos a llamar a dos aventureros, chicos Dos aventureros Lo que pasa es que Nando pasó tres días Por allí dando tumbos en la calle Y no lo viste como llegó a la casa Y todo sucio y toda la cosa Aventureros, quiero decirles que Hoy vamos a estar aquí muchísimo tiempo Así que preparen sus palomitas de maíz Lo que ustedes quieran Y disfruten este viaje Recordemos que La última vez que streameamos Jugamos GTA Que fue súper genial Jugamos charadas Que es el que se pone aquí La tablet Y dice una palabra Y los demás tienen que Adivinarla Y eso me encantó De verdad Ganamos nosotros Quiero jugar charadas todos los días Ganamos nosotros Ganamos nosotros ¿Quién le damos la revancha hoy? Sí, claro ¿No ganamos? ¿Qué? Ganó Yolo, güey Ganó Yolo, güey Yolo adivinó como 30 Sí, Yolo adivinó como 30 Sí, no, Yolo de verdad Que se merece el premio número uno Él adivina como 200 palabras Que no existen Ok, y también jugamos Free Fire Que es el juego que a ustedes más les gusta ¿Qué quieren que juguemos el día de hoy? Comenten ahí y vamos a ver Yo quiero, yo Yo digo que yo quiero jugar Inside En algún momento de este stream Quiero jugar, ¿ok? Porque la verdad que ese juego está súper chévere Pero creo que Podemos empezar con Free Fire, ¿no? Free Fire, la vieja confiable Así es Que a ustedes les encanta ¿Estás puntas ahí, Marco? Claro que sí Estoy listo Inside Para perder unos puntacos O para ganarlos No pudimos participar el día de ayer en el torneo Bueno, por este asunto que se nos escapó de las manos Pero ya estamos listos, chicos Para jugar al Free Fire Quiero preguntarle algo a Nando ¿Tuviste miedo? Claro, no viste cómo llegué Estaba súper asustado Pero mucho así de De orinarte en los pantalones ¿Te orinaste en los pantalones? Sí, pero no me oriné Sí, pero no Sí, me dio miedo Ok, entonces los estoy leyendo Pues están poniendo Free Fire Charadas GTA Minecraft Ah, Minecraft podemos jugar, tal vez Después Me bajan Fortnite Veo que están Le gustó Charadas Le gustó Veo que están comentando bastante Charadas A mí sí, me gustó Quiero jugarla todos los días Dos mensajes Dos mensajes Vamos a escuchar Oh, papurri Hola aventureros ¿Cómo están? Y qué bueno Nando Que estás muy bien Me alegro mucho Por eso y Espero que le vaya muy bien En este stream Aventureros Y a ganar Muchas partidas A lo voy Siempre saluda Eso es lo que me cae bien No me preocupe Sí, él es como que Hola Pero estaré aquí siempre Para ustedes Los amo muchos Abrazos y pesos Y subí una foto En mi Insta Yolo por Krilin Ah, porque Krilin Estaba ayer cumpliendo Ayer cumpleaños Krilin Cumplió Creo que dos o tres años Ese men ya está viejo ¿Cuántos son los años de perro? No, debe tener como 20 años Ya es adolescente Tirando a adulto Exactamente El guardián del ejército Ya no es un baby Es un hombre hecho y derecho ¿Cuántos años tendrá Ramoncito En vida con hijo? Busca y ven Orgulloso un día estaras Hijo de hombre Un hombre Un día seras ¿De dónde es esta canción? Que buena es una por la J Nando me alegra que estés muy bien Aventura Cray Ok chicos Bueno vamos a iniciar Con Free Fire Foxy saludándonos Foxy dice Me alegra que estés muy bien Nando Aventura Cray Nando me alegra que estés muy bien Aventura Cray Aventura Cray What? Puso un emoticón ahí Y el robot Lo traduce Aventura Cray Saludos para Foxy Anthony Que comience la partidaca ¿Qué pasó? Que no están ahí crack Bueno Marco No porque hay que recordar del sorteo No creo que se nos ha olvidado Porque se pueden llevar esta par de máquinas aquí Un iPad mini y un iPhone XR Tienes que seguir dos simples pasos Tres simples pasos Tres simples pasos Porque son dos y medio Dos y un comodín Que te hará ganar ¿Cuál es el primer paso Panda? El primer paso Marco Tulio es Suscribirte al canal de Yolo Aventuras En el botoncito rojo de YouTube Obviamente si no estás suscrito Pues que esperas Es el mejor canal del mundo ¿Cuál es el segundo paso Nando? En el segundo paso es el más fácil Porque ya estás aquí donde nos estás viendo Solamente tienes que subir Por aquí a Gribita Y sale un corazoncito Que indica que nos estás siguiendo en Twitch El segundo paso es que nos sigas en Twitch Y ya güey Y más nada ¿Y el tercero Mariana? Primer paso Suscríbete Síguenos No el tercero Ya va pues Voy repasando Recapitulando ahí Mariana Recapitulando Primer paso Suscríbete en YouTube En el canal de Yolo Aventuras Segundo paso Síguenos en Twitch Y tercer paso Mándenos Capture a nuestra Instagram De que cumpliste Con estos dos pasos Y así sabremos Que eres el ganador A ver estoy viendo comentarios Hay un comentario que dice Yo veo sus videos Pero la verdad son re fake Yo no sé Yo veo esos comentarios Yo digo Pero que tienen en la cabeza Que tienen en la cabeza Crack Yo creo que esa gente Cuando ve Avengers Dice no Fake No los voy a ver Exactamente Ustedes no han visto Las series de Nickelodeon Han visto las series De Disney Channel Todo eso Crack Pero hay cosas Hay cosas de nuestros videos Que son reales Papu Aquí pueden ver a Nando Que está bastante afectado Pero Papu Cuando veas a alguien comentando Los videos de Yolo Aventuras Son actuados Los videos son fake Obviamente hay escenas Que son actuadas Crack Cuando yo estoy en el baño Bañándome Obviamente Hay alguien ahí Que me está grabando Pobre camarógrafo Eso fue otro Fue de mí Fueron los dos A Nando le pasó esto Real Crack A Nando le pasó esto Real Pero nosotros Hay escenas Que las grabamos Que son actuadas Obviamente Eso no hay que explicarlo Pero Dios mío santo Para que se vea bonito Es que es hate Porque no queremos Pasar todo un video Grabando así Entiendo Nosotros Bueno Ustedes Básicamente Fueron los que pusieron Escenas que se veían bien Claro Aventureros Acuérdense Que nosotros también Hacemos serie De Yolo Aventuras Entonces Nosotros empezamos así Nosotros empezamos Haciendo una serie De Yolo Aventuras Y nos gusta Y yo sé que a ustedes También les gusta Hacer eso Entonces O sea Están viendo una serie ¿Por qué comentan Esa cosa? Es más Es más Es más Es más Es menos Es más Es capaz Más por menos Es menos Porque símbolos Diferentes se restan Sí Símbolos iguales Es uno Ah bueno Es una aprendiz En tu clase online Más por más Es más Y menos por menos Es más Y algo está pasando Crack Algo está pasando En la casa Que entraron Unas personas Papu Lo tenemos En las cámaras De seguridad Crack Y tenemos que tomar Cartas en el asunto Para resolver Esa cosa Porque Está Se está poniendo Feo esto Papu Yo creo que Esos son los dos hombres Que persiguieron ganando Creo eso Esa es mi teoría Crack No sé Yo no les vi la cara Entonces no No te puedo decir Que sí Ni que no Miren Yo pienso Que ahorita No deberíamos De hablar de eso Porque Nando Está muy afectado Entonces Pasemos al juego Vamos a hacer Lo que vinimos a hacer hoy Es regalarle sonrisa A los aventureros Y hacerlos felices Divertirlos en esta cuarentena A ver Están preguntando Esta es la segunda temporada De Yolo Aventuras No papu Es algo que le pasó a Nando Hay escenas Que obviamente Las interpretamos Crack Que son actuadas Obviamente Pero a Nando Le pasó esto Nando Pasó Caí malísimo Aborta Pasó tres días Fuera de la casa Crack Ahí vamos a ver Aborta Lo que está pasando Ah bueno Nando Mire que hay gente Ay esto va a terminar mal ¿Por qué? Porque hay gente aquí No importa Voy a ser pasivo contigo Por la situación En la que Saliste De la situación Pero si estuvieras Normal y corriente Ya me estuvieras Insultando Exacto Pica madera Para que puedas Construir paredes Ay ya le están dando Aquel por allá Vamos a la mansión De Riverside Si 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 es que no me No es que hay bien Un cagro de ahí Ah bueno Dejalo que se vaya Mátalo Mátalo Dale en el tanque De gasolina Como en GTA Usted ahí que se no luteo bien Y salió asustado Pero debe haber gente allí No creo ¿Y por qué salió pues? Porque es un cobarde Se imaginan que salga un Un Battle Royale Así como Free Fire O como Fortnite Pero combinado con GTA Que sea en una ciudad ¿Cuál? No entendí O sea Mira que caigan en una ciudad Y entonces Que la gente ande así normal Y ustedes tengan que matarse Entre ustedes Y no a la gente Ah Está cool Y que tengan carros Y todo eso Y aviones Sería muy cool Yola aquí preguntó A un aventurero Que por qué siempre usas suéteres ¿Yo? Ah porque tengo tatuado Todo el cuerpo ¿Eh? Duki Como Duki Me la creíste Porque me gusta Y además aquí en Bogotá Hace bastante frío Por cierto Está apagado esto No Está prendido Pero está suave No déjalo así A mí me gusta ¿Tienes arma? Sí Está feo ¿Saben qué me provocó? Una arepa Con jamón bien diablado Sí Con diablito Y mantequilla La gordura Atacando otra vez Ay por aquí están comentando Pruegan comida colombiana ¿Cuándo vamos a probar Comida colombiana? Bueno Bueno No he probado Bastante comida colombiana Pero ustedes Me pueden creer Que todavía no me he comido La bandeja paisa Y ya voy Ya tenemos un año Aquí en Colombia Bueno Comenten ahí aventureros Los aventureros de Colombia Que nos están viendo Qué comida colombiana Deberíamos probar La changua Sabes que hay una guerra Por ahí Que dicen O sea La arepa Es colombiana O es venezolana Es colombiana O es venezolana No lo sé Yo te la voy a responder Mira La arepa sabrosa Es la de Venezuela Pero eso no quita Que aquí en Colombia Haya muchos tipos de arepas En Venezuela se come Es como la arepa Tradicional En todas las casas Rellena Pero aquí en Colombia Hay boyacense Hay paisa Hay O sea Hay como 10 tipos de arepa Y todas son ricas De verdad Porque las he probado Y todas son muy buenas Me han perdido Aquí hay gente En Venezuela Voy La donpli O sea En Venezuela tenemos Pero más que todo Comemos la arepa tradicional La arepa asada Rellena Y esa es como la arepa De todas las familias venezolanas Y por eso yo digo Que la arepa Es de Venezuela Porque es un plato principal Aquí en Colombia La arepa Es como un acompañante Puede ser arepa de choclo Que nosotros allá La conocemos como cachapa Pero es diferente Se parece Pero es diferente Y bueno Me quedo con la cachapa Y aquí hay muchas Aquí hay muchas Ya viene uno Y hago una pregunta Esta pérdida No te hizo nada O sea No se te olvidó Muchísimas gracias Uy pero me dio graro Quítate Que viene No pero Como me está dando Por la pared Desde arriba Arriba no está La Rosalía One beat 20, 20, 9 Gracias Si te suscribite Ya vamos a estar viviendo La aventurera Vamos a ver que más preguntan Pregunten ahí cositas No sabes Pero obviamente Te voy a decir algo Creo que deberías perderte más Perderme más Si para que ganes Besa wea No que antes de perderme wey Yo había ganado bastante Antes de perderme Me encontré De perderse en tu mirada A ver Ve de boya Todo el juego Mientras yo me voy a Voy a poner un suéter Porque hace mucho frío Ah bueno Tengo un suéter Pero me voy a poner otro Increíble Cuando juegue el Nando allí Hay que ponerle el suéter Esto es lo que está en juego Si Ya que se fue Nando Les quiero decir algo Nando ha estado muy afectado Últimamente Si lo ven Él estaba un poco desanimado Y toda la cosa Así que apóyenlo Díganle cosas bonitas En los comentarios Díganle que lo extrañaban Que hace falta Acuérdense que El otro día Grabamos Que él Nos extrañaba Porque vivía en otra casa Y nosotros llegamos a pensar Que él se había ido Porque Se sentía mal o algo así Pero no Fue porque Estaban esos dos hombres ahí Así que Apoyen a Nando Ah Ah Nando Buena partida Regresó Nando No Si voy La ganamos Buenísimo Mira Este está diciendo Angolo Que ya está conectado Ok En escuadra Es más difícil jugar Para mí Sí Porque hay que tener Más estrategias Escucha esto Adonis dice Yo no sé nada de eso Pero escucha esto J Adonis dice Cuando se va a crear Un servidor de Discord Ningún canal bueno No van a poder tener Un canal bueno Sin tener un servidor de Discord No sé qué es eso Servidor de Discord Sí ¿Para qué? Para hablar con los aventureros ¿Será? Ah Inicia ahí Marco Que este escuadra se ve buena Invité a un tal Seu Y a Angolo ¿No? Ángel Ambos son Estaban viendo Nuestro directo de Twitch Está como un bombero allí ¿No? No sé si Que la alegría Que la alegría A Em ¡Suscríbete!